¿Qué tal chicos? Vamos a echar un vistacillo a las novedades que llegan a Corea con el nuevo DLC. Que como dicen por aquí, pues es un país que se queda un poco entre una zona que han actualizado bastante. Por un lado tenemos China, que ya sabéis que es uno de los principales focos del nuevo DLC. Y luego por otro lado está Japón. Entonces como que Corea se queda ahí un poco en medio de nada. No sé en qué DLC le metieron contenido a Corea. La verdad que es un país que tiene a día de hoy bastante contenido y mola bastante jugar. Y aún le meten un poquito más. O sea que si no habéis jugado nunca a Corea, pues va a ser un país súper recomendado. Para que lo toquéis con el nuevo DLC. Bueno, en primer lugar empieza con una nueva reforma de gobierno. Es el Reino Hermitaño. Que como veis por aquí, le va a desbloquear unas decisiones especiales. Y va a tener más expansión de las instituciones, menos coste de los consejeros. Que esto ya se lo combas con ideas de innovación. Es una locura. Y luego creo que las propias ideas de Corea también le dan bonus de innovación. O sea que es una cosa bastante... Perdón, bonus de aparatar los consejeros. O sea que es una cosa bastante cerda. Y menos coste de desarrollo en provincias de cultura principal. O sea, súper goloso. Luego, cada vez que suba un gobernante al trono, vas a poder escoger qué tipo de acercamiento quieres que tenga con el país. Sí tiene un foco como hacia adentro del país, un foco hacia afuera y un foco de expansión. ¿Vale? Cada vez que cambia el gobernante, pues lo puedes escoger. El foco hacia adentro, pues menos coste de construcción, menos coste de malestar, menos coste de los fuertes. Es más caro hacer cores. Y conquistar provincias, etc. Otro puede tener un foco hacia el exterior. Sea una cosa como más comercial. Incluso veis por aquí que da crecimiento de las colonias. Y más rango colonial. Eso está muy bien. Más impacto de la expansión agresiva. Más velocidad de armonización. Está bastante goloso. Y luego el foco de expansión, pues más moral. Más malestar. Por aquí, ¿no? Y no está también más manpower. Menos coste de hacer núcleos. Y menos impacto de la expansión agresiva. O sea que está bastante, bastante goloso, ¿no? Yo creo que está bastante, bastante guay. Y en este aspecto yo creo que ningún país tenía algo de este estilo. O sea que es una novedad que mola bastante, ¿no? Bueno, dice que en cualquier caso podrás cambiar de foco cada 20 años. ¿Vale? No solo cuando haya un nuevo gobernante, sino que también cada 20 años vas a poder hacerlo. Ahora hemos revisitado las ideas de Corea. Vemos que da menos coste de construcción. Moral. Poder de la infantería. Habría que combate la infantería. Menos coste de consejeros. Lealtad de los estamentos. Menos coste de la tecnología administrativa. Más ganancia de innovación. Más daño de fuego. Más prestigio. Menos coste de desarrollo. Más eficiencia de producción. Más durabilidad de los barcos. Más moral naval. Y le activan los Geobux Xeon. Que ahora vais a ver qué son. Y menos coste de ideas, finalmente. Un poco tarde, ¿no? Que te den el coste de ideas al final. Un poco mey. Eso bajo mi punto de vista. No es muy útil eso. Que lo que quieres con esto es abaratarte puntos, ¿no? Pero bueno. Vale. Aquí vamos a verlo en la introducción del alfabeto Hanhul. Esto es una novedad que básicamente antes era parte de sus ideas y ahora lo han convertido en decisiones. Como veis, el nuevo DLC va a haber bastantes decisiones. O sea, el nuevo parche. Y en este caso, pues puedes adoptar el alfabeto hasta el final de la partida. Que te va a dar más malestar. Y menos coste de tecnológico del 10%. Muy loco, ¿no? Pero bueno. Puedes revocarlo también si te quieres deshacer de ese malestar extra. También te puedes activar el sistema JPAE. Que eso te va a dar más impuestos y más manpower hasta el final de la partida. Eso sí a cambio de un gasto de poder administrativo y diplomático. Pero bueno. Yo creo que merece la pena. Bueno. El Geobuxion es un nuevo tipo de barco. Que va a ser exclusivo de Corea. Concretamente es una galera. Y tiene más habilidad de combate. Y más tamaño de casco. Básicamente va a estar limitado. Creo que es un 25% de tu flota. Y cuanta más tradición de la flota tengas. O de la armada. Pues más vas a poder tener. A un 100% de tradición de la flota. Vas a poder tener un 50% de tu límite de flota. Como Geobuxions. ¿Vale? Bueno. Bueno. Otra novedad que llega a Corea. Es el tema de la tripitaca coreana. Y diréis. ¿Qué es esto? Bueno. Si habéis jugado muchos de vosotros. En la zona de Ayutia. La zona un poco de Birmania. Sabéis que hay una cadena de eventos. Una serie de eventos. Que están relacionados con el Buda Esmeralda. Con un Buda de Jade. Un Buda Esmeralda. Si no me equivoco. Que está en una provincia. Y quien ha sido de esa provincia. Pues lo puede robar. Y llevárselo. ¿No? Y es un. Una especie de artefacto. Pues que aporta ciertos bonos. No recuerdo exactamente cuáles. Pues básicamente. Corea va a tener el suyo propio. ¿Vale? Va a tener como este artefacto. Que es la tripitaca. Coreana. Que esta es la provincia de Jinju. Está al sur. ¿Vale? No sé si se ve luego por. Es esta provincia de aquí. ¿Vale? Esta provincia de Jinju. Y da lo siguiente. ¿No? Más velocidad de armonización. Más crecimiento de la institución. Y menos cuesta la tecnología diplomática. Entonces, claro. Si un país de cultura. De religión oriental. Asería la provincia. Pues puede robar la tripitaca. Y se la lleva. ¿Vale? En este caso. Pues le sale el evento. Aquí como que la ha robado. La tripitaca coreana. Fascinante. Se da prestigio. Y se llevan. Pues todo el bonus. Que aporta la tripitaca coreana. ¿Vale? Además de esto. Pues vamos a tener. Una serie de misiones. Pues para un poco. Protegerla. En primer lugar. Que es reforzar la tripitaca coreana. Nos cuesta poder militar. Y nos da. Nivel de fuerte. Y un poco de defensividad. Local. Extra. Otra cosa que podemos hacer. Si vemos que nos van a asediar la provincia. Pues es evacuarla. Lo moveríamos a la provincia de Hanseon. Y bueno. Pues permanecería con. La tripitaca. Pues hasta que nos la vuelvan a quitar. No sé si es una provincia aleatoria. O concretamente. Va a ir siempre a ese lugar. ¿No? Bueno. Recordad que la opción de. Sinicizar. Que esto es básicamente. Hacer que tu cultura. Según al grupo cultural chino. Estaba disponible para Corea. Y para Vietnam. Desde hace. Una serie de parches. Pero bueno. Por si alguien no lo sabía. Pues la decisión está ahí. Corea va a tener una reforma única. Que es la. El ejército por derecho. Antes era una misión en su árbol. Ahora es una reforma de gobierno. De nivel 5. Que hay un montón de reformas de gobierno de nivel 5. Una vez. La pasemos. Una vez aprobamos esa reforma. Tendremos acceso a la siguiente decisión. Que es la de. El ejército con derecho. ¿No? Perdemos legitimidad. Y estío bélico. Y lealtad de los Yamban. Que creo que son como el clero de aquí. ¿Vale? Bueno. Cuando estemos en paz. Tendremos este modificador. Del ejército con derecho. Menos impuestos. Más moral de los ejércitos. Más atrición para los enemigos. Y más atrición hostil para nuestros enemigos. Y nos permite. Reclutar. Un ejército. De mercenarios extra. Que bueno. Aquí lo vais a ver. Como es. A nivel. De tecnología 32. O sea. Es bastante pobre. ¿Vale? Simplemente un ejército pequeño. Súper barato. De. De tropas. Que podemos escoger. Utilizar un poquito. Como tropas de emergencia. ¿Vale? Pues. En una situación de. Necesidad. Vais a ver. Diréis. Joder. Tiene un montón de bonus. Pero tened en cuenta. Que esto es tecnología 32. O sea. En general. Es una cosa como muy pocha. Que puedes tirar un poquito. Pues. Por. Por flavor. ¿No? Un poquito. O sea. No. No tiene como. Como mucho más. Mucha más gracia. ¿No? Y en caso de que termine. La. La guerra. Que estés librando. Pues. El fin del ejército con derecho. Y terminaría un poquito. Pues eso. Desaparecería. El ejército de tu país. Y eso es un poquito todo. Por el contenido que llega a Corea. Y obviamente hay nuevos eventos. Y nuevas cositas. Que no nos quieren desvelar absolutamente todo. Pero bueno. Pinta bastante bien. Así que si es un país. Con el que no habéis jugado. Pues va a haber motivos más que de sobra. Para volver a tocarlo. O para tocarlo por primera vez. Poco más. Espero que os haya resultado de interés el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Chao. Chao.